¡Ah, mira quién está ahí! ¡Muchachos, venga, 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 venga! Cuéntale a los muchachos lo que hiciste. Solté piojos, muchísimos, en todos los colegios. Pero, Amaro, una oportunidad. Cuéntale a todos cómo piensas solucionar lo que hiciste. Voy a vender un montón de antipiojos a toda esa gente. ¡Apostamos por ti! ¡Apostamos por ti! ¡Muy bien!